Muy buenas tardes, estamos ya inmersos bajo un duro temporal de viento, de lluvia, de oleaje que afecta a muchas regiones y mañana seguiremos con situación muy parecida. De hecho, fíjense ya algunas de las consecuencias de esas rachas de viento que en puntos, por ejemplo, del Principado de Asturias, en los picos de Europa, han registrado ya rachas por encima de los 120 kilómetros por hora, con situación marítima muy complicada en toda la costa del norte, especialmente costas gallegas y fíjense las lluvias importantes que también han venido afectando a lo largo de la mañana. A puntos del archipiélago con tormentas seguirá lloviendo en las islas, de ojo a los avisos aún activos por viento, por olas, todos estos en la tarde de hoy, rachas que seguirán posiblemente alcanzando, superando los 120 kilómetros por hora, también afectando al oeste de Canarias. Situación marítima complicada, con avisos por lluvias. Todos estos, lo que resta de jornada, hoy domingo, afectando a gran parte de Galicia, archipiélago canario. Para mañana, fíjense, como seguimos aún con esos múltiples avisos por lluvia, viento y oleaje que continúan afectando casi a las mismas regiones. En puntos de la mitad norte, península, luego ya para el martes, veremos cómo la situación se tranquiliza de forma bastante evidente, bastante notable en buena parte de las regiones. Pero al momento esperamos un par de jornadas aún muy adversas. ¿Por qué? Fíjense en esa profunda y potente borrasca Berth, aún hacia el oeste del Reino Unido, con este frente muy activo y largo, más de 5.000 kilómetros de largo tiene el frente, asociado a ella, que está dejando pues eso, su radioacción afectando a buena parte del país y también el frente al archipiélago canario. Seguirá lloviendo, insistimos, de forma fuerte en las islas, en el oeste de Galicia, con ese viento importante en amplias regiones del país que para mañana permanece. De hecho, el frente esperamos que a lo largo de la tarde de hoy barra al noroeste y para mañana ya siga su avance a gran parte de las regiones. En principio no esperamos lluvias en puntos del sureste ni en el archipiélago balear, pero pueden ser aún fuertes, importantes durante la malugada en el oeste de Galicia, sistema central en los Pirineos. Con ese viento importante, mucha precaución, rachas muy fuertes, incluso huracanadas aún apareciendo en zonas de montaña del centro, norte, Pirineos, Mediterráneo y en cámaras ya situación bastante más tranquila. La jornada de mañana se descartará aún algún chubasco ya más residual. Las temperaturas para mañana descienden a medida que el frente vaya pasando, va dejando un ambiente más fresco, sobre todo en puntos del centro mitad norte. Por ejemplo, no pasamos de los 17 en Salamanca, aún elevadas a orillas del Mediterráneo y en el archipiélago canario. Unos segundos y seguimos. Mucha precaución, sigue la situación muy adversa en amplias zonas del centro mitad norte peninsular y hacia lo oeste, sobre todo del archipiélago canario. Esta noche más les esperamos. Feliz tarde.